¡Vuelve! ¡Heilabonde! ¡Baribén Núñez! ¡Escúchalo! ¡Al estilo de tu grupo! ¡Sobre Palderas! ¡De mi corazón de Marcavelica para todo el Perú y el mundo! ¡Way! Voy llorando en silencio mientras yo se lo pasas Va contándole a la gente cuando yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor ¡Vuelve! ¡Vuelve mi amor! ¡Vuelve! 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 ¡Dónde está! ¡Vuelve! Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Va contándole a la gente cuando yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor El amor me está matando mientras yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor ¡Vuelve! 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 Fui ahí